Estamos en el vuelo 405 de Boa, de La Paz a Cochabamba. El capitán hace 10 minutos ordenó que cierren la puerta, pero un funcionario está impidiendo que se cierre la puerta porque está esperando a alguien. Aquí está el capitán, acaba de salir de nuevo de la cabina, y está exigiendo, está hablando con ese funcionario. ¡Ya, por favor, cierre la puerta! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Era el ministro Romero! ¡Fuera!